La mañana de este domingo fue encontrada al sur de Reynosa una camioneta con dos hombres sin vida que posteriormente fueron identificados como Elías Hernández y Cuitlava Cruz Dueñez, músicos pertenecientes a la agrupación Los Norteños de Río Bravo, de 25 y 26 años respectivamente. Tras el secuestro, el acordeonista y el encargado del bajo sexto fueron buscados por los pobladores del municipio de Río Bravo y de otros lados de Tamaulipas, pues eran muy queridos tanto por sus vecinos y hasta por las autoridades, quienes condenaron el asesinato y cancelaron las festividades de los primeros días de diciembre. Elías Hernández, además de músico, era administrador de empresas, mientras que su compañero Cuitlava que era maestro de primaría. La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas ofreció dos millones de pesos a quien dé información útil para conocer el paradero de los asesinos. Mientras tanto, Carlos Ulibarri López, alcalde de Río Bravo compartió un mensaje ante la población. Río Bravo entra en luto por el deceso de estos muchachos ejemplares, quienes eran un orgullo de nuestra ciudad. Damos instrucciones a los encargados de la Organización de los Festejos de la Emancipación de Río Bravo, para que, cancelen los eventos que teníamos programados. Asesinan en Tamaulipas a dos integrantes de los norteños de Río Bravo. Elías y Kuitlava fueron interceptados por hombres armados, quienes los obligaron a salir del vehículo en el que circulaban y se los llevaron. Cabe recordar que los norteños de Río Bravo comenzaron a tener reconocimiento nacional luego de que participaran en un concurso de talento de televisión azteca, sin mucho éxito, pero que les dio notoriedad y nuevos fans. Con información de la silla rota, y proceso de fotografías tomadas de la silla rota, La Vanguardia Tamaulipas y Noticiero CBN, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com